Sálvame Estraerte es mi necesidad Mi pasado me espera Mi pasado me espera Siempre vivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Y perdiendo la voz Sálvame el olvido Sálvame de la soledad Sálvame el nacido Estoy hecho a tu voz Sálvame el nacido Sálvame de la oscuridad Sálvame el nacido No me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Y me cuesta a veces olvidar Olvidar Sobre vivo por pura ansiedad Y con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Ya no me parece Ya no me apunta Y con el nudo en la garganta Sálvame en el destino Estoy hecho a tu voluntad Sálvame en el destino Sálvame en la oscuridad Sálvame en el destino No me dejes caer jamás Sálvame en el destino Sálvame en el destino Sálvame en el destino Estoy hecho a tu voluntad Sálvame en el destino Sálvame en la oscuridad Sálvame en el destino No me dejes caer jamás Sálvame en el destino Sálvame en el destino Sálvame en el destino Sálvame en el destino Solo aman Algo es pesiar No siempre vale Sé que te va Si no sé No me dejes No y non No es necesario No me dejes caer jamás Oh, no Voy a intentar Seikh otro ¡Suscríbete al canal!